Bueno, buenas tardes, presidente de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. Iniciativa de decreto por el que se reforma el inciso F y se deroga el inciso I del artículo tercero del decreto 296 de la décima segunda legislatura por el que se instituye la medalla y al mérito indígena maya, Cecilio Chi. Consideraciones. La civilización maya ha emprendido un gran avance respecto a las realizaciones artísticas, científicas, técnicas, sociales y de política. Lograron un fuerte aumento de la población dentro de los núcleos de la sociedad. Es necesario destacar la gran importancia de nuestra cultura y lengua materna de esta entidad. Asimismo, derivado de la historia del Estado, se sabe que la cultura maya tuvo y tiene personas que por sus aportaciones, tradiciones, costumbres en el ámbito científico, profesional y académico podrían ser reconocidas dignamente. Dicha fecha establecida con el fin de hacer un recuerdo a la historia de la cultura que nos identifica y en atención a la denominada guerra de castas, movimiento social que los nativos mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron el 30 del mes de julio de 1847 contra la población de blancos. Dicha guerra costó cerca de un cuarto de millón de vidas humanas, la cual terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. Dicha medalla fue entregada por primera ocasión el 30 de julio de 2010 al ciudadano Marcelo Jiménez Santos, titular de la Asociación Civil Expo Maya y la segunda entrega fue en el año 2013, otorgándose a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. De esta manera, se cumplió con las dos primeras entregas de la medalla al mérito indígena maya, Cecilio Chi. Por consiguiente y de acuerdo a lo establecido en el decreto mencionado con la anterioridad, se debía entregar dicho reconocimiento en el año 2016, tema que se dejó pasar y cuyo incumplimiento genera un llamado de atención a esta legislatura. Dado el incumplimiento en el año 2016, el suscrito propone entregar por única ocasión la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi el 30 de julio del año 2017, siendo esta la única ocasión debido al incumplimiento a lo establecido al decreto 296. Con la finalidad de recordar nuestra gran cultura y reconocer a los ciudadanos, agrupaciones civiles e instituciones sociales y privadas que se han destacado en el ámbito local, nacional e internacional y por su contribución a la etnia maya en Quintana Roo, al fomento y promoción de nuestra cultura y mejoramiento de las condiciones de vida, desde el campo social, científico, económico y político, se tiene que retomar la entrega de la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi. Dado lo expuesto anteriormente, me permito presentar ante esta 15ª legislatura lo siguiente. Iniciativa de decreto por el que se reforma el inciso F y se deroga el inciso I del artículo 3º del decreto 296 de la 12ª legislatura por el que se instituye la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi, que debió haberse entregado el 30 de julio del año 2016, se entregará por única ocasión el día 30 de julio del año 2017, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 296 de la 10ª legislatura. Es cuanto, presidente, y sólo como un comentario adicional, quisiera, para generar aquí un poco de información, irónicamente, Cecilio Chi fue una persona que luchó mucho contra la raza blanca, y hoy irónicamente un blanco de escaso cabello propone que esta medalla sea retomada, lo que es irónico en la historia, pero la realidad, más allá de esta broma que me permito hacerle a toda la legislatura, es la verdad que debemos de retomar este reconocimiento, de los cuales hay pocos que se dan aquí en el Estado, para toda nuestra gente de esta hermosa cultura que tenemos. Muchas gracias, cuantos.